Hoy veremos la biografía de uno de los personajes bíblicos más conocidos, Abraham. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Apóyanos con tu like y compártelo. En la descripción te dejo el enlace de otras biografías bíblicas. ¡Ya comenzamos! Abraham, que significa padre exaltado. Abraham, que significa padre de una multitud. Abraham, hijo de Tare, descendiente de Noé por parte de Sem, hermano de Arán. Su esposa, Sarai, su sobrino, Lot, sus hijos, Ismael e Isaac. Fundador de la nación hebrea y padre del pueblo de Dios, fue llamado de un trasfondo idólatra. Abraham se mudó en obediencia a una visión divina, de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, a la ciudad de Arán, en el extremo norte de Palestina. Le acompañó su padre, Tare, su esposa y media hermana, Sarai, y su sobrino Lot. Génesis describe el desarrollo de la fe de Abraham, una fe imperfecta, una fe creciente y una fe madura. A la edad de 75 años, Abraham recibió el mandato de dejarlo todo e ir a lo desconocido. En fe, obedeció, pero sin acatar el mandato de dejar la casa de su padre. Se llevó a su sobrino Lot con él, estableciendo el fundamento para muchos problemas futuros. Cuando Abraham llegó a Canán, Dios confirmó la promesa de que esta sería la tierra que los descendientes de Abraham heredarían, pero la imperfección de la fe de Abraham volvió a aparecer. Aunque Dios le aseguró que estaba en el lugar correcto, Abraham dejó Canán para ir a Egipto, en una época de hambre, y todavía inseguro de si el señor podría cuidarlo en tiempos difíciles, trató de pasar a Sarai como su hermana, esperando comprar su propia seguridad a costa de ella. Dios protegió a la familia escogida en Egipto, y luego, cuando Abraham trató de resolver problemas familiares dividiendo la tierra prometida, reafirmó que ninguno más que Abraham y sus descendientes podían heredar las promesas. En Génesis 14, Abraham primero se opuso a los reyes, y luego rehusó la riqueza del mundo. El señor no tardó en responder en ambos casos, pero la riqueza de la respuesta divina llevó a Abraham a cuestionar el sentido de todo eso, pues no tenía un hijo que heredara lo que Dios le daría. Esto llevó al momento culminante de la fe, cuando Abraham, plenamente consciente de que humanamente toda la situación parecía imposible, descansó completa y absolutamente en la promesa de Dios. Esta es la fe que justifica. El señor confirmó sus promesas de hijos y tierra en una gran señal o pacto, pero Abraham y Sarai, cansados de esperar, se apartaron del camino de la fe, y optaron por un recurso que las leyes del día permitían y aún esperaban. Una pareja sin hijos podía tener hijos a través de una segunda esposa. En su gracia, Dios recogió los pedazos de la vida quebrantada de agar y reafirmó su pacto con Abraham. Génesis 17 y 22 es el relato de dos hijos. Abraham amaba entrañablemente a sus dos hijos, Ismael e Isaac. Sin embargo, se le mandó renunciar a ellos, abrigando la fe de que el señor cumpliría su promesa en relación con ellos. El señor no sorprendió a Abraham con estas importantes decisiones, sino que lo preparó para recibirlas por su experiencia con Lot y Sodoma. Quietamente, la fe de Abraham sigue adelante. Sara fue sepultada por su esposo en la tierra prometida. Él tenía planes de ser enterrado allí, esperando el cumplimiento de la promesa de posesión. Estrictamente se le prohibió al siervo de Abraham llevar a Isaac fuera del lugar de la promesa, pues aún cuando Isaac tenía que casarse con una muchacha de Canán, no debía irse de la tierra designada por Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo enfatiza la fe de Abraham como una confianza sencilla en las promesas de Dios. En Hebreos, se hace notar la paciencia de la fe, y Santiago destaca la obediencia de la fe. ¡Gracias! 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 Gracias.